...de ocasionar un choque en la Costa Verde y en esa situación murió otro conductor, él ha aceptado su responsabilidad, sin embargo, ahora afrontará el proceso en comparecencia. Perdió la vida cuando se dirigía a su vivienda a bordo del vehículo que utilizaba para trabajar. Alejandro Avendaño Campo Verde fue víctima de un accidente de tránsito provocado por un sujeto que manejaba a excesiva velocidad. A la altura de la playa Los Lluyos, en el distrito de Barranco, el vehículo que era conducido por Fernando Burga Bustamante le cerró el paso para luego chocarlo violentamente, provocando que pierda el control del volante, impacte contra este muro y dé varias vueltas de campana. La víctima de 45 años no pudo resistir el fuerte impacto que recibió en la cabeza. En un primer momento, Fernando Burga negó su responsabilidad. ¿Tú has estado a excesiva velocidad? No, yo estaba manejando tranquilo y el señor en la curva, estaba en el carril derecho y se han metido al medio. Y ahí ha sido lo que había pasado. ¿No es que tú te desgabas entonces a excesiva velocidad? No, estaba en velocidad normal. ¿Con cuántas personas viajabas? Tres. Sin embargo, luego aceptó que había cometido un delito. Pese a ello, el responsable de este hecho ha sido puesto en libertad mientras el proceso continúa, luego de que su defensa alegara lo siguiente. Es un chico que tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo laboral, tiene arraigo estudiantil, es un chico que vive en amor de familia. Esos arraigos de ley es lo que le dan. La prisión no fundada, por ejemplo acá, está no fundada la prisión preventiva. La prisión preventiva no es un adelanto de pena, es que si esa persona es una persona de mal vivir, tiene que ir a un penal por el proceso. Pero como es una persona de buen vivir, entonces va a llevar su proceso con parecencia. La prueba pericial de alcoholemia salió negativa. Fernando Burga no conducía bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, infringió el reglamento nacional de tránsito, por lo que aún esperará una sentencia, que podría ser entre 4 a 8 años de cárcel. Hay un niño que ha quedado de desamparo, nosotros lo solidarizamos. Yo le exhorto a mi patrocinado que se solidarice y él está arrepentido. Vamos a parar esa reparación, que es una caución de 10.000 soles dentro de 10 días. El abogado agregó que la sentencia se dictará aproximadamente en 4 meses. Gracias. Gracias.